Esta es la verdad, mi vida, si era buscado amor, amor y cariño ¿De qué vale vivir en esta soledad si nadie, alguien quiere, quien me quiera a mí? Sé que hay alguien en el mundo, que también, que se encuentra así Buscarme, espere yo el que llegó, el amor que no encontró, o quizás me busca a mí Mi destino es llorar, mi tristeza y soledad, mi vida, si era buscado amor y un cariño ¿De qué vale vivir en esta soledad si nadie, alguien quiere, quien me quiera a mí? Sé que hay alguien en el mundo, que también, se encuentra así Buscarme, espere yo el que llegó, el amor que no encontró, o quizás me busca a mí